Mi nombre es Daniel Eduardo Meza Zambrano, vivo en Ciudad de Bicentenario, tengo 25 años y desde que llegué a Ciudad de Bicentenario he descubierto mi vocación como líder. He descubierto que puedo impactar socialmente a toda la comunidad infantil y juvenil y es por eso que Ciudad de Bicentenario está más cerca de la gente. Gracias.